Sin saber por qué vine, interrogante, pregunte a la vida mi destino. Si soy naturaleza transmutante, ¿o es cierto que mi origen es divino? Si he vivido un fugitivo instante, aunque muera en el dolor, que viva en trino, haz que mi pecho con el furia cante, porque anhelo canción en mi camino. Y me fue concedida la aventura de saber lo que soy y a lo que vengo, de saber lo que tengo y lo que doy, lo que tengo y lo que doy. Yo traje al mundo la misión más pura, y como solo amor es lo que tengo, amor y solo amor, amor es lo que doy. Y me fue concedida la aventura de saber lo que soy y a lo que vengo, de saber lo que tengo y lo que doy, lo que tengo y lo que doy. Yo traje al mundo la misión más pura, y como solo amor es lo que tengo, amor y solo amor, amor es lo que doy.